Oye, ese cuauhtémoc, oye, me está dejando en atrás, oye, hace de todo. Te quedaste atrás, necesitas un balón. ¿Un balón? Bueno, ya metí muchos goles también yo en mi vida, hombre. Oye, ¿qué huele rico por allá, hablando de aguacates y balones? Aquí le tengo una cucharada de su propio chocolate. Eso. Eso es todo. Oigan, hablando en serio, les tenemos tremenda receta. Chocolate y aguacate, no solamente rima, sino que combinan perfectamente. Jenny Patricia nos va a decir cómo hacer un pudín, que la verdad yo me pregunto, ¿a qué sabe? Creo que todos se lo preguntan. Aquí lo vamos a ver cuando regresemos a Despierta América. Vamos una vez preparando los ingredientes. Aquí estamos ya de regreso en Despierta América. Hoy vamos a darle a la comida latina un toque saludable, sustituyendo alimentos que usamos frecuentemente con otros igual de sabrosos, pero que sí son nutritivos. Y para eso nos acompaña hoy la nutricionista sexy, Jenny Patricia, a quien le damos los buenos días. Qué sexy, ¿eh? Sí, severísima. Sí, claro que sí. Y tienes razón. Les voy a enseñar cómo comer saludablemente sin sacrificar el sabor. Ándele, pues, de una vez vayamos explicando. A ver, Jenny, ¿cómo empezamos? Ok, empezamos. Mira, a todo el mundo le gusta su bistec o su carnecita, ¿verdad? Aquí la tengo marinando en jugo de piña, ¿verdad? Jugo de piña para ablandarlo un poquito. Hablando, ¿sacabes? En una sartén. Vamos, ay, mira qué rico. Escuchas. Sí, a mí me encanta cuando uno en la cocina escucha así crujiente, que de verdad se está cocinando el asunto. Y vamos a bajar de... Ok, y le vamos a agregar un poquito de ajo, cebollita. Ajo, en casa vaya tomando nota. Paprika, exactamente, y lo vamos a dejar cocinando. Ahora, normalmente, ¿cómo te gusta comer la carne? Medio cruda. Ok. Acompañado con... Ok. Ok. Puré de papa. Ok, con puré de papa. ¡Ay, muy bien! ¡Eso! Sí, exacto. Pero, ¿sabes qué? Esa es de papa, tiene muchos carbohidratos. ¿Y entonces? Y eso es muchas calorías. Pero los latinos nos gusta la papa. Exacto, pero mira, mira lo que te voy a enseñar, ¿ok? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sustituirlo con coliflor. ¡Guácala de pollo! ¡No, no, no! ¿Cómo coliflor? Sí, puré, mira, mira, aquí lo tengo. Ya lo machuqué, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agregarle... Parece papa, ¿eh? Exactamente, porque tiene la misma textura y sabor. ¿Y sabe a papa? Sabe a papa. Y, ¿sabes? Le vamos a echar un poquito de perejil. Y mira, ¿sabes qué? El perejil te ayuda a combatir la anemia y si tienes mal aliento. Pero tú no tienes nada mal aliento. Espero que no. Parece que fue una indirecta. Entonces, este es el resultado de nuestra carnecita y nuestro puré de papa. La carne quedó ya cocinada, ese es el puré. Con mucho hierro. Ajá, exactamente. Y le pusiste un toque de verduras. Un toque de verduras encima. Pero lo más importante... ¿Qué es lo más importante? El postre. Claro, que ya lo hemos venido anunciando. Me sorprende, Jenny, y déjame les explico. Hace rato yo les decía que teníamos aguacate y les decía que tenemos chocolate. Aquí lo tenemos. Miren, ahí están los dos juntos. Lo estoy tapando con la mano. Ya no lo tapo. Aguacate y chocolate. ¿Cómo puede uno crear un postre con algo que es salado? Bueno, mira, no, porque mira, mira, déjame explicarte. Mira, puede ser salado y dulcecito como tú. Yo sé que tú eres muy dulcecito, ¿ok? Eso. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer... Tú me pones dulce. Claro, que hay otras cosas también, cariño, ¿no? ¡Oh! Entonces, ahora vamos a agregar un poquito de miel. Ok. ¿Verdad? Porque este gel lo que lo va a hacer, convertir un poquito dulcecito. Claro, y le quitas. Ahora, pregunta, el aguacate... Tú me estás hablando de comer saludable, pero... Exacto. Yo he escuchado que el aguacate tiene mucha grasa, que engorda. Ajá, mira, sí, pero es una grasa saludable. Y el cuerpo humano necesita la grasa saludable, que todo el mundo siempre está confundido con ese concepto. Perfecto. Porque si sabes lo que pasa si no comes grasa saludable... Sí. ¿Te me vas a quedar calmo, chamo? No, pero yo tengo bastante pelo. Creo que sí, ¿no, muchachos? Porque comes... Sí. Pero comes grasa saludable, ¿verdad? Yo como mucho aguacate. Ahora, te recuerdo lo que pasa cuando empiezo a licuar, ¿no? Sí. ¿Estás listo? ¿Qué vamos a hacer? ¡Bailar, chamo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muérate más! ¡Pero póngale música por los genos! ¡En serio! ¡Eso, eso! ¡Que venga el reggaetón! ¡Eso! Yo veo que estamos teniendo demasiada diversión aquí. Yo quiero meter cuchillera en mi hermano. Entonces, esto se licuaría como un minuto o dos minutos. Mientras tanto, vamos a hacer nuestras frutas. Siguemos la boca. A ver, a ver, a ver. Te tengo una pregunta, Jenny, antes de que continúes allá. Sí, en el sentido de coco, sí, amor. A la hora de utilizar el aguacate, hay diferentes tipos de aguacate. El mexicano, por ejemplo, cocina mucho con lo que se le conoce como el aguacate haz. Así es. ¿Se puede hacer con cualquier tipo de aguacate? Con cualquiera aguacate. Con cualquiera aguacate, no importa. Ok, le vamos a agregar un poquito de jugo de arándano, porque tiene muchos antioxidantes y mucho libido, que les aumenta el libido, que yo sé que ustedes no lo necesitan. No, bueno, pero... Me imagino que no necesitan eso, ¿ok? Le ponemos las bananas ahí. Ok. Y mira el toque final. Y yo quiero que ustedes lo prueben. Oye, se ve espectacular. Estoy listísimo. Yo por eso vine aquí. A mí me llama la atención y me gustaría probarlo. Ahora, ¿se los puedo dar yo de comer si ustedes quieren? Déjame agarrar el postre. Vénganse aquí. Ay, Jenny y Patricia, me da miedo, ¿eh? Bueno, no, déjame ver. Ya va, ya va, yo se los doy. Vente aquí. A ver. A ver. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Déjame ver. ¿Qué piensas? Oye, wow. Delicioso. Eso es como para después de... ¿Viste? De una buena comida. Y mira, y el chocolate jacro de estiaco, ¿ok? Oye, pero qué delicioso. Señoras, señores, esto está delicioso. Delicioso. Los ingredientes están apareciendo en pantalla. Yo quiero saber cuánto cuesta cocinar todo lo que hemos visto aquí. Para una familia de cuatro, cinco dólares y 23 centavos. Cinco dólares y 23 centavos. No te creo. Claro que sí, porque tú tienes los aguacates en la casa. Si no los sustas, te te van a echar a perder. Oye, está delicioso. Sí, claro. ¿Cuál es mi cuchara? ¿Qué va a decir? Este es el tuyo, este es el de él. Yo lo chupé muy bien. Ah, entonces, este es el tuyo. La gente es mío. Lo chupas bien, ¿verdad? Yo lo chupé. Bueno, aquí. Aquí está, miren, con un bujito de estos de chocolate y aguacate. Yo les hago una recomendación. No se pueden pedir el gran estreno de Teresa esta noche a las 9.8 Centro por Univision. Es el gran estreno. Todo el mundo lo está esperando y creo que ya les dimos la receta perfecta para que lo comparta con familia. Buena novela, buena comida y, por supuesto, la compañía de Univision. Señoras y señores, qué rico está esto. Gracias a Jenny Patricia. Yo los cuido, ¿viste que yo los cuido? Nos quedamos bien cuidados. Vamos a la pausa y continuamos con más de Despierta América. ¡Lo sentimos mucho! Cuenta con nosotros la nutricionista y escritora Jenny Patricia, a quien le damos la bienvenida. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy sorprendido que con 10 dólares se pueda cocinar. De hecho, nosotros le pusimos una prueba. La mandamos con una televidente de nosotros. Sí, pobrecita. A ver si podía hacer una compra del supermercado por tan solo 10 dólares y, miren, estos fueron los resultados. Y leche. ¿Quieres ver cuánto gastaste? ¿Estás lista? Sí, pero creo que me pasé por 30 centavitos. Sí, estaba cerca, estaba cerca. 23 dólares y 6 centavos, mujer. 23 dólares y entonces los 10, Jenny Patricia, ¿qué le falló aquí a la señora? Mira, hay unos consejitos que todos podemos hacer en las tiendas. Por ejemplo, no compres las marcas nacionales, esas son más caras, ¿ok? Segundo, ten una lista cuando vayas de compra. O sea, marcas genéricas. Marcas genéricas. Ok, apunten, señores de casa. Exacto, exacto. Si tu producto no está en la lista, sigue caminando, no la compres. Ok. Compra cuando los niños están en el colegio, porque si no ahí te va a costar una fortuna. Claro. Ok. También otro consejito es no tengas miedo de comprar las carnes que son baratas. Yo sé que están un poquito duras, pero la puedes ablandar con jugo de piña, ¿sabías? O sea, tú agarras la carne, le pones jugo de piña y se va a ablandar la carne. Y se va a ablandar, claro que sí. Y es igual de nutritiva, porque mucha gente tiene miedo. Sí, exactamente. La carne no es suave, la carne no es tan buena. Exactamente, ¿por qué sabes? Porque la carne está dura, porque tiene menos grasa, por eso está dura y está más barata. La carne cara tiene mucho más grasa, entonces, más saludable, la opción más saludable es la carne barata. Son consejos que sirven. Claro, mi amor, claro que sí, claro que sí. Yo sé que tú aquí tienes un ejemplo de lo que es 10 dólares, tan solo 10 dólares, 3 comidas. Ya tenemos el desayuno que fue una avena. Ajá, exactamente. La avena, mira, déjame decirte algo, el secreto más grande es de volver a utilizar los mismos ingredientes en diferentes recetas. O sea, lo que vamos a hacer es reciclar de alguna manera. Exactamente, porque todo el mundo tiene avena en la casa, ¿verdad? Perfecto, vamos a comenzar. Tenemos la avena, que es el desayuno, la comida. ¿Y sabes lo que hice con las abóndigas? Las rellené con avena. Perfecto, abóndigas, rellenas de avena y tenemos arroz. Arrocito. Y ahora tenemos la cena. ¿Cuál es la cena? La cena, ok. Que vamos a preparar, por cierto, señores. Vamos a hacer una milanesa de pollo, ¿te gusta? Milanesa de pollo nos suena bastante bien. Ok, primero vamos a hacer nuestro pan rallado, para no tener que comprar el pan rallado en la tienda, ¿verdad? Perfecto. Mira, nuestra avena, la vamos a meter aquí un poquito de avena, ¿ves? Ok. Y mira, yo sé que hago un desastre, pero yo cocino con pasión, no con perfección, ¿ok? Eso, el chiste es cocinar. Así, exacto. Un poquito de orégano, que me fascina. Paprika. Paprika. La receta, por cierto, aparece en pantalla para que tomen nota. Sal y pimienta, ¿verdad? Ahora la vamos a licuar. ¿Listos? Ok, aquí vamos. Ahora siempre tenemos que bailar a licuar. ¡Ay, hay que bailar a licuar! ¡Ay, licuar! ¡Vaya, vay, vay! ¡Vaya conmigo, vay! ¡Bailamos entonces! Siempre, siempre. Ya me pusieron a bailar en la cocina, compadre. Mira, Raúl, ahora tú también vas a bailar conmigo, así que la está ríéndote. Venga, Laura, Patricia. Ok, aquí está nuestro pan rallado de avena, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a romper dos huevitos. Ok. Tú agarras un huevito. Yo agarro un huevito y lo rompo. No, 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 mi amor. Aquí, aquí, aquí. Ah, ok. Rompe los huevitos. Cuidado con los huevitos, ¿ok? Con cariño hay que romper los huevos. Tienes que agarrar el pollito que tenemos aquí. Sí. Ok, y lo vamos a... Mojamos en los huevitos. Ajá, un poquitico. Y después, permisito lindo, con el pan rallado... Lo empanizamos. Ajá, con la avena rallada, ¿verdad? Lo empanizamos exactamente. Perfecto. O sea que con la avena se puede empanizar el pollo. Fíjense que eso resulta bastante nutritivo. Exactamente. Y mira, y claro, porque la avena es súper nutritiva, ¿sabes? Te ayuda a bajar tu colesterol. Por supuesto. Exactamente. Y mira, y ahí cuando está cocinando, le agregamos un poquito de pasta porque la vamos a poner encima de la pasta. ¡Woo! ¡Qué rico! La pasta ya va al gusto, dependiendo de lo que usted le guste. Exacto. A mí me gusta el dente un poquito durito. Me gusta a mí. Perfecto. Bueno, ya tenemos el pollo que se está cocinando, tenemos la pasta que se está preparando. Vamos a utilizar la magia de la televisión. Este es el platillo final. ¡Woo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Laura Patricia, rápidamente, por todo lo que acabamos de ver aquí sobre esta mesa, solamente te gastaste 10 dólares. ¡No! ¡8 dólares! Incluyendo este postre. ¿Qué es? Este postre de piña de yogur, ¿ok? ¡Wow! Y mira, y mira, y mira, y mira, y mira, te puedes hasta agregar un poquito de, vamos otra vez, de avena, porque se puede comer cruda, ¿sabías? La avena se puede comer cruda también. Ahí lo tienen. La receta secreta de todo este asunto fue la avena, por lo que me doy cuenta. La avena. ¿Ves? Volver a utilizar las mismas cosas de nuevo. Bien, pues muchísimas gracias a Laura Patricia por todos estos consejos. Vamos a seguirlos. Yo me voy a supermercado para gastarme no 10 dólares. ¡8 dólares! Con 75. ¡Ahí, ajá! Sacha Preto también se va a gastar 8 dólares con 75, pero antes nos da las noticias. ¡Puerto saludable! ¡Va calientito! Personal, Jenny Patricia. ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Me extrañaste, ¿verdad? Claro que sí, todo el tiempo. Te prometí la próxima vez que te iba a traer comida. Sí, porque la otra vez viniste sin comida y esta vez sí trajo comida afrodisiaca, por supuesto. Todos los ingredientes que yo uso en todos mis libros, ingredientes afrodisiacos, por favor. Esto ustedes lo tienen que ver. Mira, comenzaste como quien dice... Tú sabes, hoy en día tenemos un problema con la situación económica. Todos estamos sufriendo, ¿verdad? Con el dinero. Entonces, lo que hice, incorporé mismas recetas, o sea, con los ingredientes afrodisiacos que yo sé que te gustan a ti. A mí me encanta, pero tienes el pepino. El pepino está, en este caso, duro, blandito. Sí, pero todo menos de 10 dólares, ¿ok? Oh, menos de 10 dólares. Eso es lo perfecto. A ver, ¿qué tenemos por acá? Corta, porque ¿cuál es el principal ingrediente en una ensalada? La lechuga. La lechuga. Pero ¿por qué volver a usar la lechuga, ok? El secreto es... No, y el tomate que está por los nubes. Exactamente. Entonces, el secreto es de volver a utilizar los mismos ingredientes en otras recetas. ¿Cómo lo hago? Claro, entonces, mira, el pepino ahí se te va a quedar y se te va a echar perder. Entonces, lo que haces, lo cortas en mitad, le sacas las semillitas que después puedes hacer una salsita. Con cilantro y jalapeño, con la salsita, ¿ok? Después lo vamos a rellenar un poquito con las nueces. Y esto, además de ser, o sea, que no sea tan costoso, también es saludable y nos ayuda a mantenerlo en forma. ¿Cómo logras esto? Exactamente, mira, bueno, la clave para mantenerte en forma, en realidad, ¿sabes de qué se trata? ¿De qué se trata? Moderación. Todo es en moderación. Es verdad. Exactamente. Te puedes comer de todo saludablemente, pero en moderación. Después le vamos a agregar... Todo es moderación, ¿no, verdad? Todo es moderación. En la vida todo es moderación. Bueno, depende, depende de lo que estamos hablando. Hay otras cosas que, bueno, ahí no vamos a... Por ejemplo, te quiero hacer una pregunta picosa. ¿Crees que el buen sexo está relacionado con la buena alimentación? Claro que sí. Según una experta. Claro que sí. Lo que tú comes te va a aumentar tu circulación y la testosterona, que yo sé que tú no lo necesitas. No, 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 mira, yo contesté. Come desnudo. ¿Qué? ¡Come desnudo! ¿Qué significa? Si estoy en la terraza de mi casa, no se puede comer. Pero, chava, déjame explicarte. No, déjame explicarte. Eso le van a... No, no, es cuando tú vayas a comer carne, por ejemplo, o papas. Come la comida desnuda. No le pongas los aderezos, las salsas, porque eso tiene poco dinero. Pero, seguimos con más de Acceso Total Gas. Vente aquí, amor. Apple. Apple. Ah. Este mes, we are cutting corners with nutritionist. Jenny Patricia. And she's going to show us all how to make a meal for an entire family for less than... $10. If we can save a few dollars a week. Use your local publics. Use your own eyes to actually take time to look at the ingredients and do a price comparison. Her ideas, reuse your food, like leftover sauces and marinades. You pour it in the ice tray and you save those ice cubes into a little freezer bag in your freezer. For next time. For next time. This whole thing is $2.99. So you can have it for breakfast? Breakfast, lunch, you can put it on yogurt. You can even have it for dinner to make chicken parmets. It's orange peel. Same as an orange juice. So put a tablespoon of orange juice instead. Save a lot of money that way. Five bucks, right? And make it softer. And only able to use the portions that you need for that week and then freeze the rest. And you pay for convenience. $1. That's oatmeal and some berries. Then we're going to use the same oatmeal, grind it up and bread the chicken with the vegetables. How much is that? $4.50. Then we have a salad that is? $2. And then we're going to make our own chocolate pie using the crust that we're going to grind the oatmeal from. How much is that? $1. And the leftover chicken will go in a wrap with the lettuce for lunch tomorrow. Everything is only $8.50. $8.50. With the value of $5.50 left over. At the Publix in Doral, Georgia. Sexy nutricionista. ¿Te gusta este calificativo? Pues claro que sí. Como a todas las mujeres, se deberían sentir felices con el nombre sexy, ¿verdad? Porque sexy es algo que se encuentra dentro de nosotros. Entonces lo que yo hago es combino las comidas afrodisiacas que son saludables para poder perder peso y aumentar por supuesto nuestro libido. Todas las mujeres necesitan y tienen ese derecho de sentirse sexy, ¿sabías? Bueno, el rostro no es como quieren o su pelo, ¿cuál es el consejo que tú das? Mira, el primer consejo que yo siempre les digo a todas las mujeres es que el tamaño, a mí no me importa el tamaño de tu vestido, el tamaño de tu cuerpo, lo que más me importa a mí es el tamaño de tu corazón. Saludable. ¿Ahora sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a mezclar así, pueden hacer un bailecito así. Y mientras tanto se enfríen, mira lo que vamos a hacer, qué belleza. Le pueden meter un besito de chocolate porque los otros besitos vienen después, ¿verdad? Un diamante, eso les garantizo, es muy afrodisiaco para las chiquitas, ¿ok? ¡Feliz día de San Valentín a todos! Y estas fueron las concursantes, ¿sabes quién ganaría? ¿Francisco? A lo mejor no, pero sería la ganadora el aceite de coco. ¡Nos vemos en el próximo! Ya nos da mucha energía, ¿ves? Yo como muchas grasas saludables, no se dan cuenta, ¿verdad? Con delicioso, saludable y una buena manera en incorporar esas grasas saludables en nuestra dieta. ¡Olé! El ser humano que no se dan cuenta de la importancia de aumentar nuestro libido. Y mira, te tengo que decir, yo tengo mujeres que son más sexualidad y el placer de la comida. Son dos placeres que están controlados por la misma parte del cerebro. Hermanos, tenemos claro el libido, porque no puede ser el libido sin la circulación. Vamos a estar claros, porque ahí no se te va a funcionar nada si no tienes esta circulación. ¡Ay no! Aparte de las caries que el azúcar nos da, también nos baja nuestro libido mujer. ¡No! Entonces no. Y nuestra, a lo contrario que ustedes piensen, baja nuestra energía también. ¡Vamos a jugar un juego! Respira. Estamos listas, siéntense. Una piña colada, misma caloría que una hamburguesa y papas fritas. ¡Ajá! Así que, así que yo quiero que ustedes disfruten las bebidas alcohólicas responsablemente, pero yo quiero que ustedes tengan control sobre las bebidas alcohólicas. Pero no que las bebidas alcohólicas tengan control sobre usted. Dígame, permítame señorita, ahorita la pregunto también a usted, cuéntame cómo te está yendo con la gente, qué es lo que te están preguntando, se quieren alimentar muy bien este año, ¿verdad? Todos se quieren alimentar, y esta señora, mira, esta señora, le voy a decir la edad, pero mira, sí, se quiere sentir más saludable en su vida, y no solamente para tener esa energía para seguir adelante en esta vida. Hablándonos de bastantes consejos esta mañanita, nuestra gente dispuesta a alimentarse bien este año. Ahora, si eres más activo en la cama, estamos hablando de 300 calorías, hasta 300 calorías podemos quemar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!